Es muy difícil pensar garantías que sitúen en un mismo plano al funcionario presidente en plan de reelegirse y a su contendor. A mí me tocó esa situación con el presidente Uribe y naturalmente las desventajas, la asimetría entre los dos candidatos es ostensible. Por una parte los medios de que disponen, no únicamente los medios de comunicación, sino los medios de locomoción, los medios logísticos que son los mismos de que dispone un presidente y los usa él como candidato, como presidente candidato en su campaña y luego el acceso sin limitaciones a todos los medios de comunicación. Mientras el rival del presidente se encuentra con serias limitaciones, por una parte tiene que financiarse sus propios medios de locomoción y por otra parte es prácticamente un acto heroico acceder a los medios de comunicación. De modo que la asimetría, el hándicap que tiene el candidato que compite con el candidato presidente es abismal. Tenemos que, por una parte, disponer de reformas legislativas y hasta constitucionales esenciales, porque es necesario que el candidato rival del presidente disponga de medios y por tanto que el Estado apropie medios suficientes para el candidato y que se establezcan muchísimas más limitaciones de las que tiene hoy un presidente para competir en una contienda presidencial. Yo pienso que esto contribuiría a que se vaya implantando entre nosotros la cultura de la reelección en los términos en que la constitución la ha establecido y por tanto que no se caiga tampoco en extremos de considerar que hace parte de la campaña política cualquier tarea ordinaria que el presidente cumple.